¿La Félix, tan grande es el deterioro en la percepción sobre el riesgo México para haber modificado la perspectiva de la calificación de estable a negativa? Pues hay que tomar en consideración que no estamos cambiando la nota, eso sí es muy importante, también nada más estamos cambiando la perspectiva en el sentido de que vamos a estar inclusive aún más atento a lo que está pasando, los movimientos en el mercado fueron muy importantes, muy grandes, los próximos días van a ser muy interesantes porque por ejemplo en Estados Unidos estamos viendo cierta recuperación en los mercados accionarios por ejemplo para ver si todavía eso tiene un efecto también positivo para aquí en México, esa sería cierta prueba para desenlazar por ejemplo posible impacto de los mercados globales del impacto de lo que está pasando en México. Pero sí, consideramos que sí es algo relativamente importante, lo que también va a ser muy interesante es las medidas que posiblemente estaría tomando la administración entrante para ir mejorando las relaciones que tiene con el mundo inversionista, la formación de una comisión que vimos ayer podría ser un movimiento en esa dirección que podría ir reduciendo posibles percepciones negativas por parte del mercado, pero es algo que tenemos que ir viendo casi día a día, semana a semana, también en el corto plazo es el impacto del tipo de cambio, el movimiento del tipo de cambio sobre los niveles de la deuda en relativo al PIB, Hacienda anunció ayer los reportes del tercer trimestre que aparentemente sí vamos por lo menos a septiembre en un sentido, en un sentido probablemente positivo, pero es algo muy delicado y vamos a seguir monitoreando. Por los movimientos en los mercados, sobre todo en el tipo de cambio, difícilmente se mantendrá la trayectoria decreciente en la deuda ampliada como proporción del PIB. Si tenemos una situación todavía que se sigue negativa en lo que refiere al tipo de cambio, sí sería más complicado. ¿Qué otros factores de riesgo pudieran comprometer la calificación soberana? Pues los otros factores serían, entre otras cosas, serían los típicos en términos de ingresos, gastos, costo financiero internacional, por ejemplo, la situación internacional ya está también por sí, también está volviendo sumamente volátil y eso afecta además el tipo de cambio independientemente de México, también puede ejercer presiones sobre el tipo de cambio, las tasas de interés, tanto de corto plazo como de largo plazo. Afortunadamente, una buena parte de nuestra deuda está en largo plazo, no depende de la tasa TIA, por ejemplo, de día a día, pero cada vez que tienen que ir a los mercados a conseguir más deuda o ir sustituyendo deuda que está amortizando por nueva deuda, la tasa de interés de largo plazo va a ser más alta, tanto por riesgo México, pero inclusive por el riesgo en general en los mercados globales también son muy importantes. Hay que ver el efecto para la inflación del tipo de cambio y otros movimientos, que ha sido un factor. Entonces, todos esos elementos son relevantes hasta el tercer trimestre. Repito, el tercer trimestre aparentemente sí la situación va relativamente bien, pero el cuarto trimestre en términos de las finanzas públicas siempre es el trimestre en el cual hay mucho gasto y normalmente cuando el déficit es estacionalmente relativamente más alto. Y vamos, repito, vamos a estar también viendo las relaciones entre el sector inversionista y el gobierno con respecto a esas acciones que acabo de tomar. En ese sentido, Félix, la decisión sobre el aeropuerto de Texcoco desalentará la inversión privada en futuros proyectos de infraestructura como el Tren Maya? Esa es la preocupación. No puedo decir que sí o que no, pero sí nuestra preocupación es que sí podría tener un impacto negativo sobre las ganas, por ejemplo, de los inversionistas de invertir en proyectos en México. Si no tiene, si es un movimiento pasajero, si el gobierno toma medidas en términos de dar más seguridad, una percepción de más seguridad al inversionista, entonces cambiaríamos o pensaríamos en términos, pensaríamos en la posibilidad de cambiar otra vez la perspectiva a más bien algo estable, o puede empeorarse y podría posiblemente resultar en una cambia en la nota misma. En este momento pensamos que la mejor manera de proceder es básicamente no cambiar la nota, que es una nota relativamente positiva para México. La calificación de A- es relativamente alta, hay que mencionar eso, pero pensamos que es el camino más adecuado en este momento de incertidumbre, tanto negativo y posiblemente positivo, dependiendo en cómo va mejorando las relaciones y la percepción de riesgo. Bien, Félix Boni, te agradezco mucho tus comentarios. Muchas gracias, Héctor. Gracias.